Y tú, si RuPaul dice tu nombre de una manera muy icónica, ¿te cambiarías el nombre? Te cuento, esto es En la Chorcha, hizo posta a través de posta. Fue la cantante Dana Paola que ha dado mucho de qué hablar después de que se lanzara una entrevista con el Escorpión Dorado, donde la cantante mexicana habló de por qué decidió cambiar su nombre de Dana Paola a Dana, porque al parecer como RuPaul lo pronunció para ella fue un éxtasis, fue como decir, oh my God, esto sonó increíble. Muchos en redes sociales están diciendo que Dana Paola quiere tener esta aceptación de la comunidad muy forzada porque pues quiere que la acepten tal y como es, aunque tiene muchos seguidores que la aman. Esta es la declaración donde al parecer por el icónico drag queen RuPaul, ella decidió llamarse Dana y ya no Dana Paola. ¿Cómo la ves? Cuando me bautizó mamá Ru, RuPaul, yo ahí decidí, dije, este es el momento. ¿A poco nomás por RuPaul? Sí, claro, es que se escuchaba tan bien en la voz de mamá Ru que yo dije, bautizada quedé por mamá Ru. Ajá. Y ese día dije, Dana. Dana. Quedó increíble, entonces esa fue la decisión. Gracias. Gracias. Gracias.